Amaneció Bogotá de Tropicana lo más bacana, bacanísimo a 102.9 Vamos a orar porque orar es hablar con Dios Vamos a hacer una oración bien especial en este día Como todas las oraciones muy especiales Esperamos que este mensaje lo recargue, lo llene de dicha, lo llene de bienestar Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12.9 Dice y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Que bueno es cuando nosotros le expresamos a nuestro Señor No nuestros valores o nuestras grandes calificaciones No nuestros diplomas, no nuestras fortalezas Sino más bien le decimos al Señor mira Dios yo tengo esta debilidad Yo caigo muy fácil en esto Yo caigo muy fácil en esta tentación No es fácil expresárselo pero debería hacerlo con esta palabra Bástate en mi gracia es lo que dice el Señor Bástate en mi yo te daré la fortaleza para que esa debilidad Se convierta en algo que te haga más fuerte En algo que te haga dichoso Tal vez si sientes en el día de hoy miedo Esa es tu debilidad que sientes mucho miedo Hoy tu debilidad es Tus hijos Preséntaselos a Dios Hoy tu debilidad es que va a pasar con el futuro Dile al Señor Dios que va a pasar con mi futuro Te presento mi debilidad Dios conoce muy bien tus fortalezas Tus buenas calificaciones Dios conoce muy bien lo que tú sabes hacer muy bien Pero Dios quiere más Es reforzar tu debilidad Ayudarte en todo aquello que no puedes para Él Mostrar su gloria y su favor sobre ti Vamos a orar Vamos a decirle Señor muchas gracias por tu palabra Muchas gracias Padre Dios por amarnos tanto Muchas gracias Señor por este nuevo amanecer Muchas gracias por la dicha de un nuevo día Y hoy queremos pedirte Señor que seas tú El que nos dé la fortaleza en medio de las debilidades Fortaleza Fortaleza para salir adelante Fortaleza para seguir el camino Fortaleza para no mentir más Fortaleza Padre Dios Dame fortaleza Señor Para no hacer las cosas que no quiero hacer Quiero Padre Dios que por favor siempre 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 Me ayudes en todas las situaciones que tenga que enfrentar En todos los miedos y en todas las debilidades Señor Que tú sabes que tengo Te pido tu ayuda Te pido Señor tu fortaleza No puedo solo No puedo en mis fuerzas Padre Dios He querido lo he intentado Me ha dado pena hablar contigo Dios Pero hoy quiero hacer más bien alarde de mis debilidades No alarde de mis fortalezas No alarde de lo que yo sé hacer No alarde de esas cosas No alarde de mis debilidades Señor gracias por escucharnos Gracias por amarnos Gracias por entendernos Gracias por instruirnos Gracias Señor porque tú eres un Dios bueno Para siempre es tu misericordia Y gracias porque tu palabra nos da vida Y nos da ese entendimiento que nosotros queremos Para saber cómo hacer las cosas Cómo dar el próximo paso Hoy te he entregado mis debilidades Y dile ahí donde estás Señor Yo soy débil Y tú sabes en qué áreas Y el Señor te va a hacer fuerte El Señor te va a acompañar El Señor te va a ayudar Yo lo sé En el nombre de Jesús hemos orado Sabiendo que una vez más Él nos ha escuchado Él ha prestado sus oídos Ha inclinado su rostro sobre cada uno de nosotros Para atender tu oración Amén Amén Y amén